Música Vamos a hacer algo como hemos hecho siempre con los expedientes, vamos a mirar para que ustedes puedan ir leyendo, vamos a ir leyendo juntos, pero antes yo quiero decir algo y quiero apelar a la gente que tiene hijos y que tiene hijas un chico o una chica de 18 años está comenzando la vida, nosotros los adultos nos hemos acostumbrado como a suponer un nivel de responsabilidad, echarle encima un nivel de responsabilidad a nuestras adolescentes, particularmente a las niñas, que no guarda relación con sus capacidades no le permitimos ser niñas, yo veo experiencias traumáticas y duras que tienen las niñas anoche Alicia Ortega presentaba un actor dominicano que llamaba a una niña de 14 años a que saliera escondida de sus padres y que a un casting en horas de la noche, tal como estaba configurado allí todo era extraño, esa niña es española y está educada para hablar con su madre y advertir y decir, ese hombre le dijo, hay otras 300 niñas más lindas que tú, o sea ahí le está lesionando su autoestima, hay otras 200 niñas o 300 niñas más lindas que tú y tú tienes una oportunidad, no la dejes pasar, entonces nosotros tenemos que trabajar mucho con nuestras niñas, con nuestros niños y con nuestros jóvenes y si a mí me preocupa el futuro de los niños y las niñas acá y de los adolescentes yo creo que tenemos que tener esa misma preocupación donde quiera que se encuentren porque nadie tiene derecho a romperle la juventud, a adeñar la inocencia de una muchacha, hay gente que dice, ah no, el sexo, las trabajadoras sexuales porque quieren, por gusto, eso es fruto de la marginalidad, de la marginación, en la mayor parte de los casos es fruto de la marginalidad, de la marginación, cuando dices tengo este recurso y lo va a usar, ahora hay una cosa que quiero que sepa y que debemos estar claro, los adultos, las mujeres, las jóvenes, cuando deciden hacer, tomar su cuerpo como si fuese su empresa y decir exploto mi cuerpo y en uno de los oficios más difíciles que deben existir porque usted sabe lo que es estar atendiendo clientes de todos los tipos, hombres que usted no conoce, que pueden estar babosos, borrachos, gente traumada, gente con caprichos, de todo tipo de prácticas, eso aquí lo documentó la antropóloga Tahira Vargas, de las prácticas sexuales de muchos ciudadanos dominicanos, de bien, que salían en un vehículo con sus esposas a veces al lado y buscaban a unas chicas ahí en el centro de los héroes y se la llevaban para su casa, para hacer tríos, para hacer no sé qué, todo eso, para hacer diferentes cosas que regularmente no hacen, tomando en cuenta que a esa persona no la estás considerando como persona, pero cuando una mujer dice, bueno, entré al negocio y negocio con tipo y le dice, mira, son mil pesos, son 500, esto vale 100, ella, pero que alguien decida y le pongo una trampa a una niña de 18 años que es una trampa y decida que cobre el dinero, que el dinero es suyo, que tienes una deuda, que tienes que consumir drogas porque yo lo digo, tienes que pagar la droga porque yo lo digo, tienes que pagar el hospedaje, pagar la alimentación, pagar quien te viste, pagar la ropa, pagar que te peinen, al final del día, de los 15 mil pesos en una jornada que se ganó, no le quedaba nada, porque era de esas personas que decidieron explotar a estas jóvenes, cuando tú estás en otro país que no es el tuyo, que no conoces, que no tienes a quien llamar, que estás en otro país que no es el tuyo, cuando vas a todos los puntos escoltados, eso es lo que pasaba con estas jóvenes y ahí había policías, miembros de Politur que estaban al tanto y dijeron no a una colombiana que quiso denunciar, que es lo que tú vas a denunciar hombre, deje eso así, un Politur que sale su nombre ahí, lo vamos a leer ahora, miembro de un sargento de la policía metido en la operación y eso pasó frente a nosotros, 78 muchachas colombianas, 78 muchachas colombianas en Punta Cana y en Gascue, oiganme donde, en Punta Cana y en Gascue, en centros urbanos donde pasa la gente entre nosotros, el hotel de Gascue, está a breve paso donde está el Palacio de Justicia y nadie se dio cuenta de eso, la página en la que se entraba yo entré, a la página cuando la dieron, cuando entré en la página salía el catálogo de muchachas, fulanita de tal, fulanita, 18 años, perensejita, 21 años, sutanita, 20 años, colombiana, 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 dos venezolanas entre las 80 y daba el número de teléfono al que tenías que llamar, el whatsapp donde tenías que escribir y te decía aproximadamente cuánto costaba una hora, ayer volví a entrar a la misma página y ya cambiaron las políticas, ahora dice que no se puede comercializar porque se dieron cuenta que puede encontrarse un lío internacional porque ahí está, hasta Estados Unidos está metido en la investigación y hay una, hay una publicación, un documental que yo le pido que vean, que se llama el hombre más odiado de internet, que se dedicó a sacar cuerpos desnudos de muchachas a las que hackeaban, subían sus cuentas, subían en su, en la nube o en su cuenta, no necesariamente había compartido, le hackeaban el teléfono y sacaban eso. Entonces a mí me preocupa mucho, a veces la gente cree que Twitter es el mundo, que Facebook es el mundo, que Instagram es el mundo y el mundo es mucho más grande de ahí. De hecho hay quienes se construyen ese mundo a su imagen y se amenazan porque cuando usted sigue gente, usted sigue a la gente que piensa como usted, que tiene los mismos valores, que cree y usted mira ahí y usted piensa que el mundo está circulando así. El mundo es más grande de ahí, afortunadamente, porque cuántos comentarios de odio uno ha escuchado, cuánta gente incluso hablando públicamente como con desprecio. Yo siempre pienso que la mejor manera de entender eso es pensar que es familia tuya, que es tu hija, que todos sabemos que alguien de 18 años, pero si hay gente grande, adulta, que le engatuzan a usted, que usted sale, que usted es un viejo y sale a la calle y viene un hombre y le mete un cuento y le dice que le va a multiplicar el dinero por un lingote y usted lo hace. Hay gente aquí que se deja engañar de muchas maneras, hay gente que piensa en la buena voluntad, que no salieron de su casa sin idea de que iban a comprar una cosa, terminaron comprándola. Entonces son muchachas que están empezando la vida porque a los 18 años se está comenzando la vida y nosotros tenemos que cultivar ese ser como de la empatía, de poder comprender. Nadie tiene derecho a privar a otro de su libertad, nadie tiene derecho a decirle, como le dijo una colombiana a una conciudadana suya, a una compatriota suya, que era una niña que la conocía desde pequeña, mira yo te tengo un trabajo de camarera en un hotel de Punta Cana, yo tengo aquí a mi marido, te vamos a mandar todo. La otra se creyó la historia, dijo mándame una foto de cómo tú te ves, ella le mandó la foto. Cuando llegó la llama le dice, yo estoy aquí en el aeropuerto, le dice, mira te va a recibir mi marido, pa, le mandaron la foto y salió. Cuando fue de ahí a una reunión, la montaron en un vehículo, fueron a una reunión, ahí había más muchachas, estas llegaron, no hablan con nadie, todas esas jóvenes. Y ahí le explica y le dice, mira tú tienes una deuda de 3 mil dólares y lo tienes que pagar teniendo sexo. Y a partir de ese momento, cero documentos. Eso aquí en Rusia y en todas partes trata de personas. Y es un delito grave. Y debe caer todo el peso de la ley sobre estas personas. Ayer veía yo, leía la historia de un joven que la publicaba, creo que el periódico El País, que contactó a una muchacha en Estados Unidos, a una estadounidense, y le comenzó a decir, le dijo, ¿por qué no te haces una foto sin blusa y me la mandas? La muchacha le mandó la fotografía. Era en una aplicación que se autodestruye los mensajes, ella pensó que eso ya estaba destruido al otro día, le mandó, le dijo, si no me mandas otra foto, en la escuela van a ver esta y tu familia, porque le estudian las redes como tenía, tenía sus contactos, ¿quiénes son sus amigos ahí? Ella asustada, comenzó a mandarle foto y el tipo a fuñir, que tiene que mandarle una presión, una presión, una presión, cada vez eran más sus exigencias, cada vez más bárbaras, con sus caprichos de tipo sexual, de todo tipo. La muchacha llegó a mandarle 600 fotos, encontraron las autoridades cuando hicieron el allanamiento. Era un joven que estaba en México, en un estado de México. La joven ya al final desesperada, porque logró tener su nombre y logró en un momento determinado, en un chat que él hizo con cámara, captar su foto, su imagen. Con esos elementos, el FBI y las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación. Ese tipo acaba de ser condenado a 34 años de cárcel. 34 porque negoció con la fiscalía, que fue un estadounidense. Lo cogieron desde México y lo llevaron extraditado a los Estados Unidos. Había abusado de otras 6 jóvenes que también está acreditado, pero se cree que son más. Le ocuparon todo su dispositivo. Él pensó que estaba protegido en la red, usaba nombres falsos, usaba localizaciones falsas, todo lo que él pensaba que podía hacer. Una de las jóvenes intentó suicidarse tres veces. En un sentido básico, en un sentido elemental, lo que siempre debe estar en pendiente entre nosotros es que nadie tiene que hacerle daño a otro, que la vida es libre, que la gente es libre. Nadie tiene ni que forzar, ni que manipular, ni que engañar, ni que engatusar. Por eso molestó tanto el video de anoche, por ejemplo, de que a una niña tú comienzas a dar un lavado de cerebro, pero tus padres no te dejan salir sola, pero trata de salir para que esté conmigo. Eso no se puede. O sea, usted tiene que... Esos son los límites que hay que respetar. Y cuando yo veo personas adultas en redes sociales, como defendiendo eso, cuando veo que algún medio de comunicación pone a decir que ellas eran víctimas, entre comillas, me doy cuenta que nos falta mucho, que tenemos que hablar mucho de este tema, que tenemos que hablar de ese tema, porque es el respeto a la libertad de los otros, a la integridad. Y es que eso te pone de frente, oiga, hermano, si usted no lo entiende, lo va a entender como lo entendió el mexicano, con 34 años de cárcel. Estas niñas son colombianas. Yo estoy segura que si esas chicas hubiesen sido estadounidenses, se lo llevan a todos traditados a los Estados Unidos, que hubiese sido un palo. Pero uno espera que las autoridades colombianas ahora con un nuevo presidente se interesen, porque hay 78 niñas colombianas que dicen que vienen de las zonas más pobres que ahora sus familias están siendo amenazadas. Básicamente vamos a comenzar, señor director, en ese punto número 5 de la introducción general, página 9, para que vayamos viendo algunos elementos de esta acusación. Es la acusación que ha presentado el Ministerio Público contra ese grupo de ciudadanos. Ah, bueno, antes de entrar, señor director, usted tiene una fotografía, ¿cierto? Esa fotografía muestra la cara de toda esa gente. Hay hasta un oficial que no sale ahí. Esos son, esa gente que está ahí en pantalla se constituyó. Ahí hay dos haitianos, dominicanos, porque para el crimen no hay frontera, la gente se une, son hermanos, hermanitos puros. Ahí se unen, su esfuerzo y su talento para joder al otro. Ahí están haitianos, venezolanos, colombianos y dominicanos, cuatro nacionalidades, para dañar, sobre todo esas 78 chicas, que en su mayoría tenían entre 18 y 20 años de edad. Todo el que, nosotros hemos pasado por tener 18, piensen ustedes lo que son viejos, ¿qué hacía usted cuando tenía 18 años? Pensando que era un adulto. Pensábamos que éramos adultos, que podíamos tomar las decisiones por nosotros mismos y nuestros padres tenían que estarnos protegiendo contra nuestro propio deseo de ser libres. Creíamos que la amiguita, que el amiguito, que el vecinito, que era más amigo que el papá y que la mamá. Esa era la etapa de la rebeldía, que tú rompes y tú crees que vas por el mundo. Vienen y te lavan la cabeza y te meten un cuento y te dicen, por aquí es el sendero y tú vas a trabajar. Y oye Punta Cana y dice, bueno, voy de mesera, pero de nada me doy un chapuzón en esa hermosa playa. Claro, en Bávaro, en Punta Cana, en Santo Domingo, en la zona más excéntrica y antigua de Santo Domingo. Ponen masco y ven las casas y piensan que ahí es solo interesante, despreciable el nido que constituyeron ahí. Entonces vamos a ver el punto número 5, señor director. No fuimos allá. Y así vamos a poder ir viendo punto por punto lo que nos alcanza este programa. Son casi 200 páginas y yo voy a ver los puntos fundamentales. Aquí está. Básicamente, el primer elemento es para situar. Una vez las víctimas se encontraban bajo control y dominio de la estructura criminal siendo acogidas y receptadas en el residencial Coco Real en Bávaro, Punta Cana, provincia de la Alta Gracia, en el Hotel Caribe, localizado en Santo Domingo, eran comercializadas y a tales efectos eran ofrecidas y entregadas a clientes que demandaban servicios sexuales. Y a esa gente, a esos hombres, también un mensaje. Cuando a usted le suministran y le dicen, te tengo una niña, como el que te dice, te tengo un aguacate o te tengo un pescado que trajeron de la pescadería. Tú sabes que hay algo raro. Tú sabes que una niña de 18 años no puede estar decidiendo eso. Yo me pregunto, o sea, son padres, son gente, igual van hasta misa y luego se sienten bien y tienen esposa y tienen hijas de esa edad. Tienen hijas de esa edad. Hombres viejos con hijas de 18 años buscando a niñas de 18 años que no se ubican y no se colocan en el respeto fundamental a las personas. Porque el negocio prospera también por esa gente que deberían estar presos todos también. Entonces, a tales fines, era ofrecida y entregada a esos clientes a cambio de pagar a los miembros de la organización indeterminadas sumas de dinero. Y una vez el pago era saldado, la víctima lo obligaba a complacer al cliente, realizando actividades de naturaleza sexual. La organización criminal utilizó el engaño como estrategia para lograr la captación de mujeres venezolanas y colombianas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, en estado de necesidad y pobreza. Quienes le ofrecían venir a República Dominicana para trabajar como camareras en bares o restaurantes de la zona turística de Bávaro, en Punta Cana, en la provincia de Altagracia, bajo la promesa de recibir altos ingresos económicos, logrando así captar el interés de las víctimas que en todos los casos se encontraban necesitando tener mejores condiciones de vida en su país de origen. La pobreza es la clave. Esas son niñas vulnerables. Esas no son las hijas de nuestras o los hijos nuestros que estamos trabajando y que uno tiene, dice, bueno, me desvío por mi hijo y le cubro sus estudios, lo tengo en una universidad. Una niña de 18 años, sus padres están pensando de clase media en que vaya a cualquier universidad, en coger un crédito para pagar los estudios de esa chica. Entonces, dice, le cubrían, la trasladaban a República Dominicana, se encargaban de cubrir de pasaje aéreo, pasaporte, emisión de pasaporte en caso de ser necesario, generando con esto una deuda que las víctimas debían comprometerse a pagar una vez estuvieran en el país bajo la promesa de obtener atractivos beneficios económicos a su favor sin establecer el monto a que ascendería la deuda ni la naturaleza del oficio, le agregaría yo, señores fiscales, ni la naturaleza del oficio. Al llegar al país, la organización le informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos de viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país ascendía entre 3 mil a 4 mil dólares y que para pagar la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes que los miembros de la organización les demandaban ese tipo de servicio, siendo este el momento en el que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían. O sea, era de naturaleza distinta. Para lograr la explotación sexual de sus víctimas, la organización criminal, por un lado, se dedicaba a captar clientes a quienes le mostraban los catálogos que generaban con imágenes de víctimas que tenían bajo su control y dominio, las cuales se utilizaban para exhibirlas y ofrecerlas a los clientes. Y respecto de las víctimas, la organización estableció un esquema de amenaza y coacción mediante el cual obligaban a las víctimas a materializar sus actividades sexuales que eran requeridas y remuneradas por los clientes con los cuales hacía contacto la organización. Las víctimas no podían negarse a realizar las actividades sexuales, puesto que eran amenazadas tanto con ser denunciadas en migración para ser deportadas como con hacerle daño a sus familiares en los respectivos países de origen. Al tiempo que se les privaba de su libertad, siendo únicamente trasladada dentro de la República Dominicana, a los lugares donde eran transportadas por los tratantes que se hacían llamar ellos mismos presentadores o promotores, que tenían la función de exhibirlas y entregarlas a los clientes para realizar las actividades sexuales remuneradas y a tal efecto eran vigiladas constantemente por un miembro de la estructura, es decir, no salían solas, que fungía como custodia de la víctima en todo momento y no se les permitía disponer de tiempo libre, teniendo que estar disponible cada vez que un promotor, entre comillas, la requeriría para un cliente. Las víctimas eran sometidas a explotación sexual para provecho económico de la organización criminal, que cobraba el servicio sexual de una hora con una suma que va entre los 5 mil a los 7 mil pesos dominicanos. Cuando se utilizaba en el Distrito Nacional como lugar de operación, era de 100 dólares, 150 dólares americanos, ah, cuando era en Bávaro, Punta Cana, era en dólares y aquí era en peso. Su majestad, que eran los tratantes, recibían de mano de los clientes y de las cuales las víctimas no recibían ningún beneficio bajo el alegato de que este dinero servía para ir cubriendo la deuda, que realmente solo aumentaba y era interminable para la mayoría de las víctimas, pues le sumaban constantemente un valor por costo de hospedaje y alimentación diario de las mismas. Las víctimas también eran obligadas a conducir, eran obligadas e inducidas por miembros de la estructura criminal a consumir sustancias controladas, cuyo costo se le sumaba a la deuda, que eran obligadas a pagar para conseguir su libertad. Y entonces aquí vienen básicamente los puntos de la ley y las características que tenía, de cómo lo fueron captando, de lo que había que hacer. Había del Iber y Humano, esto está en la página número 12, señor director. Cuando había, la llevaban, como cuando tú pides una cerveza al colomado, usted le pedía a una mujer a ellos, ellos le llevaban, le decían, mire, este es el catálogo, cuál te gusta, cuál tú quieres. Nadie tiene derecho a hacer eso, déjese de estar mirando a las víctimas, de si les gusta, de si tienen 10, de si tienen... Nadie tiene derecho, nuestra mirada fundamental, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra mirada, va sobre la gente adulta, incluyendo gente de la policía, de los órganos que se supone están para velar por los derechos de los demás, esas ciudadanas colombianas que le hicieron eso a sus compatriotas, los haitianos que hicieron lo propio. Nadie tiene derecho a hacer eso. Usted no puede comercializar el cuerpo ni de la hija suya. Nadie tiene derecho a que se nos meta en el tuétano de este país, porque yo me preocupo, pero digo, vea, acá ya que estamos enfermos, ¿todo qué? No, porque eso es por... le gusta. ¿Quién le dijo a usted que alguien tiene derecho a coger a una joven, a una mujer, a un hombre, a quien sea, y decir, ok, este es mi burro de carga, yo lo tengo aquí y yo lo negocio? Violenta todos los derechos y eso hay que aprenderlo. Quizás aquí la ley a veces se la pasa y encuentra complicidades, pero ese es un delito extremadamente grave que el mundo de hoy ya no lo soporta. Vamos a ir a la pausa y seguimos mirando este expediente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!